Gracias. 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 Hace ya mucho tiempo Sofía viene sosteniendo que la idea de violencia policial no existe como una idea universal, sino que adquiere significado en contextos locales, determinadas históricas y culturalmente y enraizados también en instituciones, prácticas, memoria y actores que son locales también. Entonces un poco el ejercicio era poder pensar a partir de las investigaciones que estábamos realizando en Río de Janeiro, hablo en plural porque es un grupo de investigación particularmente con Flavia Medero, que estaba escuchando hace un buen tiempo, pensar cómo se construye esa idea de violencia policial en Río a partir de nuestras etnografías que no son necesariamente sobre casos de violencia, no fueron necesariamente sobre casos de violencia policial, pero sí sobre la actuación de la justicia y de la policía en particularmente de Flavia. Y a partir de esa idea también intentamos articular, que por lo menos nos ayudó a nosotras a pensar un contraste con nuestra experiencia de trabajar temas y leer sobre temas de violencia policial en Argentina. Entonces se me hizo ejercicio también de pensar nuestra investigación en Río, pero siempre ayudadas por el contraste con Argentina, que es algo que obviamente en mí es ya medio inherente, desde que llegué a Río, de sorprenderme por un montón de cosas que son muy distintas. En relación a la investigación en Río, en verdad partimos del análisis de dos casos en particular, que nos ayudaron mucho a pensar esto y sobre los cuales sí hicimos investigación más en particular. Y ahí digo un poco que el tema de la violencia policial nos persiguió, porque en verdad el análisis de esos dos casos surgió en el marco de un proyecto que tenía que ver con el análisis de casos de repercusión, que estábamos llamando de casos de repercusión, que era pensar cómo determinados casos repercuten no sólo a nivel mediático, sino también político, pero también y principalmente al interior de las instituciones de seguridad pública. Entonces, inclusive incorporar en el análisis casos que por ahí no tenían repercusión mediática, pero que en los contextos que estábamos investigando, en los tribunales de jury, en los juicios por jurados o en las delegacías de policía, causaban efectos diferenciados en relación a casos de rutina, como los propios actores lo llaman, en las formas de administrar, pensando siempre en esta idea de formas diferenciadas y desiguales de administrar recursos, de administrar conflictos que tienen las agencias. Sólo que en la selección de casos para trabajar, acabamos trabajando particularmente con casos en los que la policía estuvo involucrada y fue investigada, o sea, fue juzgada por esos casos de homicidio. Entonces, en ese sentido, bueno, no eran los únicos casos que íbamos a trabajar, pero acabamos focalizándonos, tal vez por interés, afectividad o preocupación con esos temas en casos que podrían ser catalogados como casos de violencia policial. El primer caso, y la idea es entonces poder pensar los sentidos que esa categoría tiene en esos casos. El primer caso que trabajamos fue conocido como el caso Juan. Y bueno, Juan era un chico de 11 años que vivía en una favela de Río de Janeiro, de la región metropolitana de Río de Janeiro, y fue asesinado por un grupo de cuatro policías. La primera información pública que tuvimos sobre el caso informaba que Juan y otro chico habían sido asesinados durante una acción policial contra traficantes de drogas que estarían armados dentro de la favela. Y también se informaba en el parte policial que sale en los diarios que un tercer individuo identificado como un menor había sido llevado, no había muerto, pero había sido llevado al hospital. La mención de este menor en la noticia llamó la atención de un grupo que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Río, que es una comisión presidida por Marcelo Freillo, que es un diputado del Partido Socialista, pero que además de ser el Partido Socialista tiene toda una trayectoria vinculada a los derechos humanos, a la cuestión de la investigación sobre milicias, a la cuestión de la violencia policial. Entonces, bueno, es como un núcleo dentro del Estado particularmente atento a este tipo de casos y gestiones, y que de hecho hace un relevamiento de los diarios para identificar casos que puedan precisar asistencia. Entonces, van al hospital, dos asesores van al hospital, hablan con el menor, y el menor cuenta que él estaba caminando por un pasillo de la favela con Juan y su hermano, cuando de repente sintieron los tiros de la policía y que Juan habría muerto ahí, que los policías habían ocultado el cuerpo de Juan. Agregando también que había otro chico que había sido muerto. Ese otro chico se llamaba Igor y había sido identificado por la policía como, y por algunos vecinos, efectivos también, como vinculado al tráfico de drogas en esa familia. A partir de esa información y de la demanda de la familia y del barrio de Juan, el caso se convierte en gana-repercusión y se transforma en una demanda pública y política también para encontrar el cuerpo de Juan. Bajo el lema, digamos, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Aparecen periodistas, líderes de organizaciones gubernamentales, en Río de Janeiro, no solo en la región de La Baillada, pero en la zona sur de Río y otros sectores, y sobre todo en las redes sociales y globales también, en el sentido de que gana una repercusión internacional también. 16 días más tarde se encuentra el cadáver de Juan, identificado en la morgue, y la demanda pasa de dónde está Juan a quién mató a Juan. Tiempo después, años después, cuatro policías fueron a pica, los cuatro policías fueron acusados y juzgados por estos hechos en el tribunal de Uyuri, o sea, el juicio por jurados, juicio por jurados ahí en Brasil, en verdad, para casos de crímenes dolosos contra la vida, suicidio. Entonces, ¿por qué nuestro interés en este caso? Después de todo, en Río de Janeiro, las muertes en estas circunstancias, o sea, policías matando jóvenes negros en favelas, barrios marginales, no son ni un poco excepcionales. Por el contrario, podríamos decir que están integrados en la rutina policial, legitimados por varios políticos y valorados por parte de la sociedad también. Solo para tener una idea, según el último informe de Amnistía Internacional, en 10 años, entre 2005 y 2014, fueron registrados 8.466 homicidios que tienen que ver con intervención de la policía, del cual 75% son jóvenes negros y muertes en los barrios marginales, en los territorios. Y ese tipo de muertes por intervención policial son conocidos y administrativamente clasificados por la policía, no es un tipo judicial, sino un tipo administrativo como autos de resistencia. O sea, enfrentamientos en los cuales la policía reaccionaría en legítima defensa para causar la muerte de otros. Por lo tanto, son muertes que no son consideradas un crimen, un delito, porque estarían justificadas por la legítima defensa. Por lo tanto, no son muertes que no son investigadas por la policía judicial, ni por los fiscales, y generalmente, en su gran mayoría, archivadas por legítima defensa. Con lo cual, analizamos de alguna forma que estos autos de resistencia juegan como una forma diferente de clasificarla y gestionar burocráticamente la acción policial, incluso legitimando y legalizando determinadas acciones ilegales. Entonces, en este contexto, la muerte de Juan, justamente la repercusión pública y social de la muerte de Juan, no la muerte de Juan, sino la repercusión que había ganado, nos llamaba la atención. ¿Por qué ese caso de un joven muerto negro, muerto en una favela por parte de la policía, llamaba tanto la atención? ¿Y por qué ese, lo que había sido inicialmente clasificado como una autorresistencia, se transformaba en un homicidio a ser investigado, juzgado e inclusive condenado? Entonces, buscando un poco respuestas a eso, decidimos hacer una etnografía del caso y observar en particularmente el juicio por jurados, cuatro días que lleva el juicio por jurados, de los cuatro policías, ¿no? Y acá voy a sorrollar solo dos hechos de ese juicio que me llamaron la atención, que es primero, que durante el juicio, en las argumentaciones de los fiscales, defensores y de los propios policías, quedaba claro que los cuatro policías, durante toda su carrera, habían participado en más de 40 muertes clasificadas como autos de resistencia. Entonces, y que era una información incluso que era mencionada con total naturalidad como parte del trabajo que la policía en Río de Janeiro debe realizar enfrentando a la criminalidad en la favela. En particular, el tráfico de drogas que hemos construido con el mayor enemigo, ¿no? De la seguridad pública. Y en segundo lugar, lo que nos llamó la atención y nos sorprendió y nos pareció etnográficamente rico de analizar, era el resultado del juicio. Que los siete jurados condenaron a los cuatro policías por el homicidio de Juan, pero absolvieron a los policías por el homicidio de Igor, que era el chico que había sido identificado como vinculado al tráfico de drogas. Entonces, dos personas que mueren en las mismas circunstancias, por un lado se condena y por el otro lado se absuelve, creando, bueno, obviamente una diferencia, desigualdad entre una muerte y otra, entre un ser humano y otro. Y ese es, bueno, es un punto central del argumento que voy a traer después. Pero quería contarles el segundo caso también, que investigamos bastante también, que fue la muerte de una jueza del estado de Río de Janeiro, que fue asesinada por 21 tiros por parte de un grupo de acciones tácticas de la policía militar también. Estos cuatro policías del caso Juan son de la policía militar de Río, que es la policía que hace el trabajo ostensivo, ¿no?, de prevención y tal. Desde el primer momento esa muerte tuvo repercusión mediática y política y judicial, obviamente. Imagínense, bueno, la jueza, toda la corporación judicial reacciona a eso y fue clasificada como una ejecución. Un día después los medios ya revelaban que la participación de los policías dentro de esa acción y antes de que se cumpliera el plazo legal de investigación, lo que en Brasil no es nada común respetar los plazos legales, los 11 agentes de policía que habían sido identificados fueron acusados y posteriormente juzgados y condenados a lo largo de varios juicios, en verdad, porque el proceso se desmembró por el homicidio con altas condenas, ¿no? Lo curioso es que este grupo de 11 policías que, como dije, formaba parte de un grupo operativo, había sido investigado por esa jueza y por el fiscal también de San Gonzalo por casos que inicialmente habían sido clasificados como autos de resistencia, o sea, estos homicidios que en principio son archivados. La jueza tenía un trabajo particular de perseguición y control de acción de la policía y había transformado esos autos de resistencia clasificados así por la policía en homicidios que estaba investigando y que la noche de su muerte había dictado la presión preventiva de parte de ese grupo de policías. Y de hecho, era una jueza conocida como teniendo de mano dura, ¿no? Pero mano dura no en el sentido nuestro sino de mano dura con la acción de la policía, lo que también no es común en el ámbito judicial. Entonces también así era una jueza polémica en ese sentido y en otros también, pero bueno, en ese sentido. Como podéis imaginar, este caso sí era una excepción. El caso Juan, en el sentido del chico que muere en manos de la policía en Favela, forma parte de la rutina policial, asesinar jueces todavía no. Y, bueno, amplia repercusión y nos interesa un poco resaltar los argumentos a partir de los cuales se llamaba la atención sobre ese caso, como un caso que atingía entonces valores como democracia, estado de derecho, 21 tiros en la justicia, en los titulares, 21 tiros en la democracia, nación, justicia, democracia, entonces como valores que eran resaltados. Y al mismo tiempo representando a la jueza, no sólo como ese control riguroso sobre la policía, sino también como una madre, esposa e hija ejemplar, resaltando de alguna forma este estatus social y moral de la víctima, ¿no? Entonces, bueno, intentando relacionar un poco los dos casos, ¿no? Ambos involucran de alguna manera y discuten esa idea de autos de resistencia, ¿no? El caso Juan porque inicialmente es clasificado como tal y el caso de la jueza porque su víctima era alguien que perseguía ese tipo de acción policial. Ambos con repercusión política y mediática, aunque con intensidades diferentes. El caso Juan tiene una fuerte repercusión al inicio que va decayendo a lo largo del desarrollo del caso. Y la jueza mantiene todo el tiempo, todo el aniversario de la muerte de la jueza y todo es un evento, ¿no? Hay eventos, manifestaciones, hay un premio de derechos humanos de la asociación de magistrados que lleva el nombre de la jueza, que venamos, nos presentamos, ¿verdad? Eh... Están un plato, ¿no? ¡Uy, lo prendió! Pero, sin embargo, lo que sostenemos un poco es que los dos casos tienen una diferencia fundamental, que fue que para obtener repercusión y una extensión fuera de lo común, el caso Juan tuvo que sufrir una transformación. La víctima sufrió una transformación moral que fue pasar de ser clasificado como narcotraficante a ser identificado como un chico inocente de 11 años, que fue como fue mostrado, que por tanto había sido asesinado. Y sostenemos que fue esa transformación lo que permitió y justificó y nos permitió entender la demanda que un caso ordinario hiciera este transformar en un caso excepcional. En el caso de la jueza, el estatus moral y social de la víctima explicaba de por sí y justificaba de alguna forma la repercusión. No hubo la necesidad de ningún tipo de transformación moral de la víctima. Fue construida una víctima en nombre de esos valores, pero no hubo nada que la hiciera. Entonces, la idea es que son casos que no pueden ser clasificados en la rutina de la acción policial y que fueron excepcionalmente transformados de autos de resistencia a homicidios, transformando esas muertes que comúnmente son tenidas como legítimas e inclusive legales, que son de esa autorresistencia, en muertes ilegales e ilegítimas. Lo que intentamos contrastar un poco con Argentina, y voy a intentar explicarme más, es que la demanda de justicia en esos casos en particular, y la acusación como casos de violencia policial no consigue entonces ampliarse a otros casos, sino que se circunscribe a las características particulares de esos casos. Y nos parece que eso, de alguna forma, ayuda o contribuye o explica la naturalización que hay en Río de Janeiro de casos que nosotros podemos llamar de violencia policial, pero que no son así clasificados, y que mata un gran número de personas, y justifica titulares, que siempre me llamaron mucho la atención en Río, de la policía mató tres, cuatro, doce, sin siquiera mencionar qué, ¿no? Doce. El mal es el humano, vacas, perros, en fin. Creo que si fueran perros hasta... Hay un cierto apego a los perros. Bueno, en este sentido, como que el significado entonces de violencia policial en Brasil nos parece bastante vinculado con el significado local de la idea de derechos humanos. Y eso nos permite también pensar contrastivamente entre Argentina y Brasil, porque si la Argentina, de alguna forma, el equipo ya viene trabajando bastante. La idea de violencia policial está muy vinculada a la historia de construcción del movimiento de derechos humanos, inclusive a partir de la dictadura. Y eso me parece, y eso creo que lo podemos discutir acá, y si eso ha cambiado de alguna forma un poco en el último tiempo, el discurso de demanda de justicia en clave de derechos humanos tiene aún un valor y una legitimación que no tiene en Río de Janeiro, donde el discurso de derechos humanos está siempre vinculado a demandas de grupos, no a demandas universales, sino a demandas de grupos en particular. Entonces, es leído como de justicia por demandas de reconocimiento para quilombolas, para negros, para mujeres, siempre pensando en derechos humanos para que hagan, en lugar de pensar la idea de derechos humanos en su perspectiva más universal. Con lo cual, muchas veces los derechos, como decíamos, discutíamos ayer, más que como derechos universales para todos, son pensados como privilegios. Y las demandas por justicia también son pensadas como demandas para, no para la ampliación y universalización de derechos, sino para la particularización de ciertos intereses, por más legítimo que pueda ser. No estoy criticando la ampliación de derechos para quilombolas o mujeres o negros, sino pensar los límites que la construcción de demandas en esa clave puede tener. Estoy extendiendo demasiado, pero entonces, bueno, como la idea es poder contrastar esas dos formas, de un discurso y una demanda de justicia que existe y es vigente, pero que no alcanza o encuentra limitaciones y obstáculos para su universalización. Entonces, si el caso Juan repercute, siempre y cuando Juan sea reconocido como un menor, eh, no. Un niño, justamente. Un niño de 11 años que era inocente, que no tenía nada que ver, pero no cuando eso se extiende a traficantes, bandidos, o alguien que pueda tener, ¿no? Un estatus diferente. Un estatus diferente. Entonces, la vieja pregunta de Claudio Fonseca y Andrea, eh, de derechos para los males y menos humanos, como que continúa vigente, incluso, como pensándolo en términos no solo de los vivos, sino de las muertes también. Como que hay muertes más o menos legítimas, eh, porque en el fondo hay vidas que importan y vidas que no importan. Entonces, poder pensar eso vinculado con esa idea también que venimos trabajando y que yo trabajé mucho en la tesis de cuáles son las moralidades, entonces, que sustentan ese tipo de demanda y de legitimación, ¿no? Pensando en verdad que la atribución de valor a una vida o a una muerte tiene que ver con, eh, distintas moralidades que están en juego en la clasificación de esas acciones de la policía, que son, eh, pueden ser consideradas ilegales e ilegítimas, pero en muchos casos son consideradas como parte del trabajo necesario que la policía tiene que hacer para, eh, eh, tener, eh, una manera más de seguridad. Eso. Bueno, pues, 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 pues Gracias por ver el video.